Estimados padres del Distrito Escolar de Wyndham, bienvenidos al 2016-2017 Año Escolar. Esta es la doctora García, superintendente del Distrito Escolar. Mañana es el primer día de clase de nuestros estudiantes y con mucha alegría esperamos tener a nuestros niños este año en un nuevo año de aprendizaje. Durante el verano el departamento de edificios trabajó mucho, el departamento de mantenimiento trabajó mucho para que las escuelas estuvieran ya preparadas para el primer día de clase. Los maestros y los directores de la escuela también trabajaron mucho para que las escuelas estuvieran preparadas para el primer día de clase. Este año tenemos mucho que celebrar. Podemos celebrar los resultados de nuestro examen ESPA, que fueron muy, muy buenos. Podemos celebrar nuestro programa de bilingüe. Vamos a tener tres nuevas clases en nuestro programa bilingüe. También podemos celebrar lo que vamos a hacer en el departamento de música. Nuestros niños van a tener clases de música de instrumento en las escuelas elementales. También podemos celebrar nuestro programa ECHO. Tenemos un nuevo grupo de estudiantes, 30 nuevos estudiantes, que entran a este magnífico programa en la escuela secundaria. Siempre decimos y esperamos que nuestros padres nos apoyen y que sean nuestros compañeros en este aprendizaje de nuestros niños. Esperamos verlos a ustedes durante el año escolar en nuestro programa universitario, el Parent and Community University, el programa universitario, o en nuestro Community Expo, que se dará en noviembre y diciembre. De parte de la Junta Escolar del Distrito de Wyndham Public School, estamos contentos de que ustedes estén de nuevo con nosotros. Gracias por su confianza en nosotros. Sus ideas son bienvenidas. Siempre están invitadas a nuestras escuelas y sus ideas y sugerencias son muy bienvenidas. Les deseo un mejor año a todos nuestros niños, a su hijo y a su hija. Muchas gracias. Gracias.